Médico y una médica, después tenemos un encuentro así, medio, ¿viste? ¡Pero es campeón! Entonces, él le dice a ella, le dice, vos debes ser cirujana, ¿no? Y el tipo le dice, ¿por qué? Y dice, porque tenés una mano bárbara, ¿ah? ¡Ah, muy bien! Y ella le dice, y vos debes ser anestesista, ¿no? Y dice, ¿cómo te diste cuenta? Porque no sentí nada. ¡No! ¡Muy bien! Bueno, vamos a hacer así. La masa de los crepes. Pongo relleno. Pongo relleno.